Música Buenas tardes, muchísimas gracias a todos por haber venido a algo que yo sé que para vosotros es súper conocido pero bueno, vamos a hacer un repaso además yo creo que para algunos de vosotros, que bueno, la mayoría que sois voluntarios del museo, que nos habéis ayudado tantísimo otros sois guías del museo de modo que, mira, hacer un repaso ahora de la escultura contemporánea española pues nos va a venir muy bien a todos y vamos a estar aquí viendo una serie de fotos bonitas Bueno, esto es, sabéis que viene por la, comienzo, digamos la excusa es por la exposición que hemos montado abajo hay alguien ahí, que es una colectiva de artistas españoles que en este caso han utilizado vidrio en sus obras entonces eso nos da pie para dar un pequeño repaso primero a lo que es la escultura en vidrio en España para ver un poco cómo ha ido evolucionando desde los años 80 que son los precursores hasta hoy en día que, digamos, simbolizaría un poco la exposición de abajo en el sentido de que no es tanto ya un concepto de escultura como de instalaciones y obras más conceptuales por hacer un repaso que todos conocéis pero, como digo, nos viene bien sería el estudio Glass como se traslada en España en realidad ya sabéis que el estudio Glass comienza en Estados Unidos se hace en el año 64, 62, de hecho este año 2012 es cuando se cumple el 50 aniversario que lo van a celebrar en Estados Unidos con una cantidad enorme de eventos, etc. pero en España se traslada de una forma muy peculiar el estudio Glass americano, sobre todo, es soplado es vidrio caliente mientras que el primer artista que trabaja exclusivamente con vidrio y expone su obra, la comercializa, la exhibe incluso en el extranjero es Joaquín Torres Esteban pero lo hace siempre con vidrio laminado, vidrio frío estas son las obras más junto a Torres Esteban, mucho más joven que él estaba Pedro García, que además era su asistente y también trabaja en los años 80 esta pieza que tenemos en el MABA se llama Núcleo de Fuego curiosamente, lógicamente para documentarme sobre todo la parte gráfica, imágenes acudo mucho a los propios autores lógicamente, pero también a las páginas web pero la de Pedro García que es una página interesante que os animo a visitar tanto esta como cualquier otra lo curioso es que no se puede coger ninguna, no se puede capturar ninguna imagen con lo cual, por desgracia no he podido traeros ninguna otra imagen más actual de las obras de Pedro García y por supuesto Javier Gómez en estos años 80 que es la obra que tenemos aquí en el MABA que es de sus comienzos también estaba Perignasi Vizquera que este sí que era el único digamos que trabajaba el vidrio caliente más tradicional pero con un concepto muy creativo muy interesante y esta es la paleta que tenemos también en la colección del MABA de aquí, una obra mucho más reciente del año 2008 es esta y ahí vemos a Perignasi trabajando en su taller de Mallorca pero de todos ellos de estos pioneros desde luego el artista más interesante y más importante sobre todo por la trayectoria sólida que ha tenido a lo largo de su carrera es Javier Gómez si veíamos en los comienzos que tenía una obra bueno pues de vidrio laminado con láminas en horizontal en vertical torsionadas le gusta mucho el aspecto cinético el movimiento esa búsqueda a finales de los años del primer milenio digamos a finales de los 90 de 1900 es cuando comienza a cambiar bastante y adquirir el estilo que hoy le caracteriza y que desde mi punto de vista es digamos tenemos un lenguaje mucho más propio mucho más interesante que el que anteriormente tenía una de sus primeras obras de esta nueva etapa es Eclipse que es del año 2001 y que son las primeras que hace en color y las inaugura en color negro yo creo que también en esto también hemos hablado muchas veces sabéis que está aquí Javier Gómez luego podemos preguntarle a él si quiere apuntar algo o comentar algo yo os estoy hablando desde mi punto de vista lógicamente lo que os decía yo creo que en este caso Javier elige el color negro como el primero para dar tono muy rotundo a sus obras porque él quiere ver si su obra funciona en comillas fuera de la transparencia fuera de lo que es las cualidades más más llamativas del vidrio que es la transparencia que es el brillo que es todas esas esas craqueladuras que a veces le ponía etcétera etcétera y él quiere ver si funciona funciona porque es una prueba también que se hace para ver si funcionaría en otros materiales incluso esto podemos pensar que cualquiera que no conociera como nosotros el vidrio podría pensar que esta obra está fundida en bronce o está hecha en piedra y vemos que sí que funciona muy bien y yo creo que eso es una de las cosas que a él le da el coger estos colores pero visto que funciona muy bien y que plásticamente tienen mucha más riqueza y que encuentran un lenguaje como os digo muy personal y muy interesante comienza esa andadura y ya vemos que a lo largo de estos años de este primer decenio del año 2000 y hoy en día está constantemente incorporando ya el color a todas sus obras obras de un porte enorme es decir no estamos hablando aquí no podemos apreciar la dimensión de estas piezas no son piezas de 50 o 40 centímetros son piezas incluso por encima del metro es decir piezas de un porte increíble que impactan visualmente y estéticamente esta por ejemplo es otra que es muy bonita es una pieza que se llama Abuelos esta está hecha en el taller de Javier en Pedro Bernardo pero más jóvenes también tenemos artistas repartidos por toda la geografía española ya sabéis que a partir de los años a mediados de los años 80 se inaugura el Centro del Vidrio en Barcelona y la Fundación Centro Nacional del Vidrio en Segovia y a partir de esos dos focos de aprendizaje se genera una generación o se va desarrollando una generación joven de artistas que empiezan a emplear el vidrio en sus obras una de ellas es Sanamarco que está en el Centro del Vidrio tengo que decir que prácticamente todos los autores que ahora os voy a presentar están en la órbita del Centro del Vidrio porque a pesar de que la Fundación Centro Nacional del Vidrio tiene unas instalaciones increíbles y que llevan impartiendo cursos desde hace muchísimos años y ahora ya sabéis que incluso cursos formales de grado en grado superior en vidrio la verdad es que yo no podría identificar a ningún autor con nombre y apellido que digamos pertenezca que sea hijo de la Fundación Centro Nacional del Vidrio han salido muchas personas o bien personas que se han formado en muchos otros sitios allí luego en el extranjero etcétera pero ninguno de ellos se me ha a lo mejor no he tenido ocasión pero te digo que puede ser pero os aseguro que yo hablo con muchos y nadie me ha dicho no, no yo estoy formado exclusivamente aquí y esta es mi escuela no lo cual es muy llamativo porque estamos hablando de 25 años de formación y que en todo ese tiempo no haya nacido no haya crecido no ya uno sino una una playa de casi o un grupo muy importante de artistas pues es bastante curioso sin embargo sí como os digo en el Centro del Vidrio que desgraciadamente ha cerrado a finales del año pasado a finales del año 2011 cerró ya las instalaciones lo cerró todo realmente es una playa para todos y ya no va a seguir produciendo ni nuevos artistas ni tampoco esa pequeña labor que hacía de forma más secundaria pero bueno que también era importante que era la restauración de vidrieras del patrimonio catalán especialmente etcétera Maribel Navarro es otra de las hijas de la Fundación Centro del Vidrio que hace también una obra muy interesante con Fusin pero bueno también con con inclusiones extranjeros que están residiendo en Barcelona y que también podemos ya considerar españoles es Filippa Beberich o Yukuike Murata que también están muy activos y que de nuevo hay que meterlos en la órbita del Centro del Vidrio y más cercanos a nosotros Fernando Conejo que sabéis que es un joven de Madrid de Móstoles que se formó en Metro Richerka de Bolzano es decir no en España David Magal que tiene sus inicios su comienzo en la escuela de La Palma pero que él bueno pues ha desarrollado también una actividad muy concreta muy particular que es este tipo de obras que casi como si fueran móviles aunque no no tiene mucho movimiento bueno tiene movimiento en general pero no los vidrios en concreto en particular y juega mucho con bueno pues como una especie de casi una recreación de una vidriera contemporánea esta es una instalación que nos hizo en el espacio cero que le encargamos y que realmente fue muy muy interesante porque fijaos que lo que trataba de hacer y de hecho consiguió fue un círculo realizado con la superposición de estas pequeñas placas de vidrio de color que formaban siendo el cuadrado digamos sería como una especie de cuadratura del círculo porque siendo cuadrado finalmente lo que conformaba era un círculo y Pablo Pizarro que lo meto aquí porque este es un autor que bueno ya los estamos conociendo cada vez más y es un autor interesante que sobre todo es autodidacta él no hay que meterlo en ninguna órbita del vidrio sino que él es un experimentador bueno coge vidrio reciclado y lo incorpora a piezas sobre todo metálicas también en sí mismas recicladas vigas tubos etcétera y que es un artista interesante que está exponiendo ahora bastante y que nosotros hemos invitado a exponer para la primavera bueno después de este rápido repaso que hemos hecho de la escultura digamos más vinculada al vidrio en España hoy os quería hablar de la exposición que hemos traído esta exposición me la pidió la Universidad Politécnica de Cartagena a principios del año 2011 el año pasado tiene una sala increíble muy bonita voy a poner aquí esta sala que está muy cerca del puerto de la ciudad y es donde es un antiguo cuartel de artillería del siglo XVIII rehabilitado y en este bloque que veis este de aquí de piedra sería el cuartel ¿vale? y la sala es como una especie de anexo añadido y es una sala realmente increíble y cuando a mí me hablaron de ella que la querían potenciar que era una cosa nueva etcétera y bueno pues yo les hablé de que claro lo mío era el vidrio entonces dije ah pues fantástico porque realmente si os dais cuenta no tiene paredes son vidrios todo es un rectángulo es una caja de luz es una cosa alucinante para mí fue muy interesante pero era un reto increíble el poder hacer una exposición allí bueno pues comenzamos a trabajar y yo lo que quería era darle idea digamos como todo el mundo a menudo nos dice no es que no hay gente que esté trabajando con vidrio en España es que el vidrio es un material no sé qué es que la empresanía es que tal yo soy tengo mi propio discurso sobre eso yo pienso que no hay una cuestión de que el vidrio o cualquier otro material no son los responsables del éxito o el fracaso de una obra sino la obra en sí misma de que esté hecho es irrelevante en muchas ocasiones claro que hay obras que la vemos en piedra y no serían concebidas o sería muy costoso concebirlas en otro material en papel cualquier otro sí es evidente en determinados materiales da mucha fuerza a la propia obra pero desde luego yo no podría casi nunca el acento exclusivamente en el material es algo más más allá entonces el reto también era del comisariado de esta exposición era dar a conocer a un público en este caso universitario que era en Cartagena muy alejado de digamos del circuito clásico del vidrio que es Barcelona Madrid La Granja etcétera utilizar un número suficientemente significativo para que se viera y se rompiera la idea de que no hay nadie que esté o son cuatro no entonces bueno pues un poco jugando con eso y también con el tema que claro lógicamente en una colectiva lo ideal es que tú abordes sobre un tema y que cada uno reflexione sobre ello bueno y entonces tú lógicamente yo fui llamando a cada uno